A las 21 y 30 horas daría comienzo, hay competidores locales y de toda la zona, en realidad vienen de todos lados. Con un preparativo, porque ya lo veníamos anunciando hace mucho tiempo atrás, que tenían ganas de traerlo aquí a Justino Posse. Así es, sí, sí, hace rato que teníamos ganas de hacer la segunda velada y bueno, se dio casi todo bien, así que arrancámonos. Tenemos al Nacho, tenemos a Agustín Gómez, a Juanito Damiani y bueno, al Pipi que veo que se incorporó hace poquito y bueno, también va a dar una pelea. ¿Algunos de ellos pelea por primera vez? El Pipi pelea por primera vez y Juanito Damiani también. También está un alumno de Juan Díaz, que es su sobrino, que se llama igual, que también estaría debutando. Así que se espera una gran velada, me imagino. Así es, con muchos competidores de acá del pueblo. ¿La segunda vez será en el mismo lugar donde va a tener lugar? Sí, sí, en el mismo lugar, Avenida Mayo 169, ahí en el salón del club. Una preparación dura, eso lo quiero recalcar, que los chicos hacen mucho sacrificio y se dedican a pleno a este deporte, así que es un premio para ellos también. ¿Requiere de eso? Es un deporte que necesita una preparación a full para poder llegar en óptimas condiciones, ¿no? Sí, 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 preparación en el gimnasio conmigo, gimnasio aparte, salir a correr, cuidarse, muchas cosas. ¿Se trabaja con cada alumno de una manera diferente o se trata de darles a todos el mismo trabajo? No, no, armamos una clase donde están todos incluidos. ¿Peleadores que ya te ha tocado verlos en alguna ocasión? ¿Qué nivel vamos a ver? No, sí, sí, los he visto algunos y hay muy buen nivel, así que esperemos que sea un buen show para la gente. La invitación para todos aquellos que se quieran llegar, ¿no? Así es, la invitación para todos y bueno, para que vean el sacrificio que hacen los chicos y el resultado de esa noche. Para aquel que nunca vio una velada de MMA, de kickboxing o algo similar, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que lo puede esperar? Bueno, es en jaula, son round para los amateurs, dos round de dos minutos por uno de recuperación y para MMA, tres de tres.